Muy bien, entonces, este, pues prepárense para recibir las gallinas el próximo sábado, primeramente Dios. Primeramente Dios. Y este, prepárense ya con el alimento porque seguramente van a llegar hambrientas. Ya tenerles aquí perdido para que tengan. Sí, seguramente van a llegar hambrientas. Sí sugeriría mucho que esté muy al pendiente de cómo van a reaccionar la mezcla de estas con aquellas. Yo, en lo personal, creo que no es buena idea tenerlas todas juntas, pero ya ustedes tienen más experiencia que yo. Yo pienso que a 100 gallinas se le mete de perdido dos bultos por semana. El bulto, ¿a 100? ¿A 100 gallinas se le meten dos bultos? Por semana. Y el bulto vale, aquí la dan como unos 300. 560. 560. O sea, son 1120 pesos semanales. Semanales. ¿Y cuánto estima que saca? ¿Tres diarias? Tres diarias. Le ponemos ya 70, ya 200 pesos. Sí. Serían 1200 pesos, pero más o menos, más o menos. O sea, también no planteo que se acaben los bultos, pero más o menos yo eso le tanteo. Porque estas son, les compro medio bulto yo cada semana. Son 20. Ey. Este, bueno, pues usted es el de las cuentas. Usted es el que sabe. Pero de estas les junto tres casquilleras por semana a estas. ¿Y estas dónde los venden? Aquí en el rancho. Aquí mismo. Tiene gente a buscarme aquí, que una casquillera, que otra, ¿verdad? Ok. De estos no los llevo para allá porque no, la gente no los quiere, pues piensan que son de granja. Y la gente que le pide los rojos de, es pues me llaman gente de aquí de las comunidades. Sí, de las comunidades, de las que pasan para acá. A lo mejor. Hay gente que lleva una, dos casquilleras, échame dos, échame tres. Sí, es que para la gente que conoce, no conoce aquí la región, hacia el poniente, hay muchas comunidades grandes, donde hay mucha gente. Exactamente. Y luego, pues así yo a tener a mis clientes, así no leo que a veces una caja, oye, si tendrás una caja de blanqueos para ir por allá. No, si hay. Este que revendía. Ya venía con la señora, hay gatos que si lo tienen, una caja así, ya como quiera. Pues ya tienen muchas ventajas ustedes. La primera, que les gusta. La segunda, que tienen muchos ayudantes. No se les cargan nada más a ustedes. Hay muchas manos y todas las manos están dispuestas a ayudar. Miren las que contentas ellas, ¿verdad? Sí está bien, ¿no? 100 está bien para empezar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, qué opinan? ¿Sí? ¿Sí van a ayudarle a sus papás? ¿Sí? Pero sin descuidar la escuela. No. ¿Ok? ¿Sí van a la escuela bien? Sí. ¿En qué estás tú, mi hija? En quinto. En quinto. Ya voy a pasar a sexto. ¿Sí? ¿Y tú en qué estás? Ya salí. Sí, sexto. ¿Y cuándo saliste? Ayer. Ah, recién apenas saliste. Ya vas a la secundaria, entonces. Bueno, vas a entrar. Vas a entrar. ¿Y qué materia es la que más les gusta? Español, matemáticas, ciencia natural. A mí también. ¿Sí, en serio? A ver, ¿cuánto es nueve por nueve? No, no. 81. 81. ¿7 por 3? Sí. Cuéntele. ¿Están nerviosas? Es normal, es normal. 21, ¿verdad? Ok. ¿Y usted también va a la escuela? No, ya salí. Ya salió de la secundaria. ¿Y no le va a seguir al bachillerato ahí en el salto? No. Ya no. ¿Ya? ¿Qué dijo yo? La escuela ya... No, dijo que ya no. Mire, lamentablemente, pues, la escuela hoy en día no garantiza nada. Hay gente que es muy estudiosa y muy inteligente y no encuentran trabajo. Exactamente. Entonces, yo siempre le he dicho, es bueno ir a la escuela, pero también es muy bueno aprender un oficio. Porque si no agarra trabajo de lo que estudie... Si nadie uno dedica al otro. Exactamente. Se dedica al oficio. Entonces, no es una regla que la escuela tenga que ser a fuerzas para que le vaya bien en la vida. Y tampoco porque vaya a la escuela significa que le va a ir bien. Hay gente que gana muy poco dinero con montonal de estudio. Sí. Y hay gente que no tiene nada de estudio y gana un dineral. Y gana un dineral. Porque aprenden un oficio, porque son buenos. Y este oficio de las gallinas, este trabajo de las gallinas, yo siento que es bueno. No sé, aquí, si ha pensado ustedes algunas veces en pollos de engorda. Ya, eso nunca le hemos calado. Nunca le ha calado. Nunca le hemos calado. Y no sé, yo pienso que a lo mejor también ha de jalar. Piénsenle. A lo mejor es más negocio todavía de... Pues, pues... Pero, pues, no, no, aquí calarle. Pues, mire, los pollos en 40 días, bien atendidos, ya los puedes sacar. ¿De 3 kilos? Bueno, el de 3 kilos yo creo que se lleva como los 60. En 40 días ya son como de dos inferiores. El pollo rostizado, ya ve que hay unos medios medianitos. Ya esos ya... En 40 días. De 2 kilos, 200, algo así. Sí, pues, ya son para venderse. De 2, 200 ya son, pero en 40 días. Fíjese que a lo mejor aquí sí que has caído una de esas, aquí en el rancho. Este, ya si los quieren más grandes, pues, ya los dejas hasta los 60 días. Pero no más allá de 60 días. 60 días son dos meses. Sí. 60 días son dos meses. Entonces, y no sé, yo creo que... Eso es como calarle con unos 20. Unos 20 pollos así de engorda. Ajá. Para calarse uno. O sea, para más o menos. Como ustedes que... Que ya tienen aquí clientes... ¿Aquí en el rancho venden pollo? No. No, pues, por eso digo que puede cascar. ¿No hay quien venda pollo fresco? Y luego la gente que consume pollo hasta que va a Fresnillo. Por él o a dónde. A veces viene una troca aquí los martes y los domingos. A veces viene una camioneta a vender pollo fresco. O sea, ya sacrificado, ¿verdad? Ya la carne de pollo, pues. Le vende el pollo entero o por lo que quiera. Por lo que quiera. De a un kilo, de a medio kilo. ¿Cómo dan el kilo? Una 100. Una 100 de kilo. Está carito. Pues, este... Es un manejo muy diferente porque las gallinas, pues, hay que estar... Las gallinas ponedoras, pues, hay que estarlas cuidando para que duren poniendo... Sí, sí, sí. ...mucho tiempo. Y el cuidado de los pollos de engorda, pues, son un poquito... Yo diría que a poco hasta un poquito más delicados y más exigentes porque en poquito tiempo tienen que... Tienen que engordar, tienen que crecer. Pero siguen siendo gallinas, siguen siendo pollos. Sí. ¿Verdad? Hasta ahorita no he conseguido un lugar donde vendan los pollitos. La verdad no he buscado. No he buscado de esos de engorda. Me he concentrado en ver lo de las gallinas. Pero yo también tengo tentación de lo del pollo de engorda. Creo que... Creo que a lo mejor... Bueno, depende del lugar y todo eso, a lo mejor tenga hasta más salida que ni las huevos. Exactamente, es lo que yo también tanteaba ahorita. Y luego, si dice usted que aquí en el rancho no hay quien venda pollo... ¿Aquí qué más ranchos quedan aquí cerca? Pues, el más cercano, ¿qué es? San Cristóbal. San Cristóbal. Ahí está grandecito San Cristóbal. Ahí tampoco venden. Ahí sí. Ahí sí venden pollo. Ahí sí venden. Pero... Ándele, pero como a esos les puede surtir uno. Ellos compran el pollo vivo y ellos lo sacrifican. Exactamente. Ok. Entonces, también se me agrega buen negocio. En el salto... En el salto, ¿cómo están las carneserías? En el salto, pero también lo compran vivo, ¿verdad? Seguramente. Sí, pero tiene que haber. Es que sabe que aquí no hay productores de pollo. Aquí cerca no... ¿Usted conoce a alguien que produzca pollo? No, yo antes vi a esos de ahí de San Cristóbal, porque nos conocemos bien. Yo los vi a que pasaban con sus pollos así... En las jaunas. Hasta a veces les bajaba uno, ¡eh, echenme uno! ¡Eh, 150, 120, vámonos! Porque pues así nos ha gustado el pollo así, matarlo nosotros. Sí, sí, fresquecito. Sí. Y ahorita ya no pasan así, ya pasan con puro ya... Sí, nada más que yo creo que para eso sí se ocuparía un lugar diferente, pero el lugar de ustedes aquí lo tienen. Sí. ¿Todos estos corrales de ustedes? Todos estos... Pues no es de nosotros, es de con mi abuelita, pero... Pero disponen de él. Disponemos de él, ¿eh? Este, a lo mejor... Hay que ver, hay que ver, sí estaría... Voy a investigar a ver cuánto... Eso sí tiene que ser, obviamente, los pollitos chiquitos. Sí, sí, sí. De un día o dos días cuando mucho de nacidos. Esto es lo que volvemos... Y empezar a meterles, a meterles. O sea... Que es más... Más, ¿cómo le diré? Más delicados. Exactamente. Mire, los pollos son más delicados los primeros 14 días y los últimos 14 días. Esa es la parte complicada. Los primeros 14 días y los últimos 14 días, dependiendo lo que usted vaya a planear. Si usted dice, los voy a sacar los 40 días, o bien, los voy a planear para los 60 días. De hecho, tiene que definir bien. Le pregunto porque ya... Le digo porque ya fui a un curso... Ya estuve viendo un curso en internet. Y tiene que planearlos desde un principio, si los va a sacar a los 40 o a los 60. Porque el manejo es distinto. O sea, el de 40 tiene que desarrollar mucho, así, muy rápido. Y el de 60 tiene que ser un poquito más lento el desarrollo y al último apretarles. Porque si los desarrolla muy rápido al principio, a los 60 días ya llegan bien gordotototos, que ya no pueden ni moverse y eso es malo para ellos. Se les empiezan a quebrar las patas y un relajo. Entonces, sí, sí, sé que aprender a hacerlo. Sí, sí, pues hay que aprender novajes. Pero con 20, pues... Sí, pues por eso le digo. 20 a los primeros días y luego le va bien, pues ya a lo mejor meta 25, 30. ¿Sí se animaría? Pues ya viendo. A ver cómo le va de eso. Porque ahí, mire, ahí la desventaja que hay es de que pues hay que invertirle todo el alimento y ahí recupera su inversión hasta que vende el pollo. Sí, sí, sí. Es un ahorro. Es como un ahorro. Es como unos puercos. Yo creo puercos también. Sí. Tengo cuatro puercos. Siempre creo cuatro puerquitos. Siempre. Cuatro puercos. Cada tres meses los venden. Sí. Es un ahorro. Esa fuerza es porque hay que darles de comer. Sí. No es como hay que echarlos a la alcancía. No, porque de ahí los agarramos y nos los gastamos. Y de los puercos, ¿cómo? Sí. Ándele. Sí, es un ahorro. Es cierto. Es una buena manera de ahorrar. Y bueno, si comparamos los pollos de engorda con las gallinas ponedoras, pues las gallinas le van dando. Diario. El diario le dan. Entonces, es un negocio totalmente diferente. Ahí sí, para los pollos de engorda, como dice usted, sí se ocupa tener el dinero para ahorrarlo. Sí, sí, sí. Para ahorrarlo ahí. Porque eso es lo que hacemos nosotros de nuestro puestecito, pues de ahí sale. Sí. La realidad para estarlos ahorrando. Nuestros puercos les atacamos un bultito cada semana. Son 500 pesos. Cada semanita, cada semanita. Ya cuando nos vendemos. A los tres. A los cuatro puercitos. A los cuatro. Ya cuando los vendemos son 16 mil pesos. Sí. Ya de esos 16, pues ya hacemos cuenta, nos quedan mil, dos mil pesos de ganancia. Pero es un ahorro que va produciendo uno a fuerza, pues. Por un lado no se gasta el dinero. Exactamente. Y por otro lado gana un poquito. Exactamente. Entonces, está perfecto. Sí. Entonces, si llevan una vida ordenada ustedes. Igual que con las gallinas. Diario. Vendemos dos, tres casquilleras. Vamos a comprarles su alimento. No descuidarlas. Exactamente. Ya lo que nos queda, que nos quedan los blaquillos. Estos son los de nosotros. Ya no compramos en las tiendas. Oiga, ¿usted entonces nunca ha trabajado en el rancho? Bueno, sí conoce el trabajo, pero a lo mejor que se ha dedicado a sembrar. No, sí, sí he trabajado todo eso. Pero, ¿usted es sembrar para usted? Sí, también he sembrado para mí. ¿Y? Dos años sembré y no, yo dije no, ya no voy a sembrar. ¿Le fue mal? Sí, me fue mal dos años. ¿Qué sembró? Frijol. Frijol y no le fue bien. No me fue bien. Y trabajé también en los chilares, he trabajado en todo. O sea, conoce bien el trabajo del campo. En un rancho ganadero también trabajé un año, me vendí. Nomás que, pues sí, me pagaban mil pesos. No, ya no volví. Dije, no, mejor de ahí la vemos. Mejor puse mi changarrito que tengo. Los mil pesos en un buen día los sacas sin problema. Sí. Y allá toda la semana y todo eso. Ya pusimos nuestro negocio. No tenía las trocas ni nada. Y de ahí salió para una troquita y ya había empezado. Sí. No, y qué bueno, insisto, que no esté usted solo. No, todo el apoyo que ha tenido desde siempre. Entonces, usted prácticamente decidió dejarle el trabajo de las siembras para dedicarse a su puesto y un poquito de animales. No, si todavía el año pasó sembré. ¿Todo el año? Sí. ¿Por qué se ríe el señor? ¿No fue mal o qué? ¿Todo el año pasó sembré? No hemos dejado nada, nomás que de plano. ¿Le fue mal o...? Sí. Nos fue mal y pues no, no. No llovió nada, ¿verdad? No. Fue el problema. Y pues se quedan las ganancias. Y digo, no, ¿para qué va a tener? Mejor lo compramos. Le sacó del puesto para meterle al brijol. Y ahí fue y lo tiró. Sí. Y dijo, esto es un mal ahorro. Sí, este no casca. Dije, mejor vamos a buscarle otra producción. Este es un mal ahorro porque, pues sí, con ese dinero hubiera hecho unos puerquitos. Sí. Hubiera hecho otra cosa. Y pues, es que uno que ranchero de tomas tiene la tentación. Este año no tiene la tentación de sembrar. Este año no. No, no. Te dicen, no, ahora ya. Sí me da tentación, aunque pierda, pero no, digo, no, no. ¿Y tiene tierras? No, no tengo, pero consigo, o sea, cualquier gente le presta uno. ¿Sí? Esa es que me presta una hectárea para sembrar, sí, al partido. Ah, ok. Pero, pues, al partido, ¿qué? ¿Le dan la mitad o cuánto le dan? No, haga de cuenta que cuatro bultos y uno para el dueño. Ah, ok. A la quinta, más o menos. A la quinta, ahí. A la quinta, ahí. Pero el dueño no hace absolutamente nada, ¿verdad? No, no. Usted tiene que tener todo el trabajo, el tractor, todo. Sí, todo. ¿Y cuando sembraba, usted tenía tractor o pagaba? No, no, no. Una vez me hizo un tío el año antepasado y este año me la rifé yo solo, pagué. No, pues, menos. Dije, no, mejor ya le dejamos así. Sin tener maquinario es muy caro eso, ¿no? Es muy caro. Es muy caro y, pues, si se hubiese venido llevadero al año, a lo mejor hubiera salido. No, sí, sí. Si es bueno el año, sí paga. Porque en sí, en sí, pues, yo casi no perdí mucho. Póngale, sembro una hectárea, saqué dos costales. Pero del marro, ese está caro. Ese bricolillo. Póngale 120 kilos a 30 pesos. Eh. O sea. Pues, sacó ahí lo que metió, ¿no? Más o menos. Este, pero, pues, también, digo, si hubiera perdido más o qué sé yo, pues, pues, tiene otros trabajos. Exactamente. Dijera, no, pues, me la rifé y perdí, pues, ni modo, así es esto. Sí, sí. Pero malo cuando la persona se dedica nomás a eso. Pero vamos aprendiendo cosas básimas. Aprender es lo que hay que hacer. O sea, por decirte los puercos, tengo ya como dos años metiendo así puercitos. Yo veo que hay... Que hay movimiento, ¿no? Que hay movimiento. Que hay negocio. Y luego tengo los clientes que, hey, ¿sabes qué? Ya tengo cuatro. Se viene por todos y ya. Entonces, usted los deja a noventa días, ¿me dice? Como tres meses. Tres meses. Todavía están medianones, ¿no? Sí. Y todavía que a los... Bueno, yo tengo entendido, si no mal recuerdo una vez fui a grabar una granja que son como cinco meses, seis meses, para que se pongan ya grandotes, ¿no? Ahora sí para... Pues, yo los meto... ¿De cuántos kilos los suelta usted? Tres, tres y medio, de cien kilos. ¿De cien kilos? O sea, bueno, de los cuarenta días que los desteta la gente, ya va uno y los trae. A los tres meses y medio yo les meto comida, tres meses y medio nomás. Tres y medio y se van pesando cien kilos. Cien kilos. Ya buenos para el chicharrón, ¿no? De cien kilos ya. Es lo mejor ya de cien kilos. Sí. Porque trae ya de ciento cincuenta ya no valen igual. No y... Eh, sí, no, pues... De ciento veinte kilos es como vale el cochino. Porque yo todavía había pensado llenarme puestecito así de aguas trescas, de así. Pero no la hacemos. No la hacemos en realidad. No, no, no. Y pues también yo creo que confunde a la gente, ¿no? Sí. A veces vende mucho, a veces no tiene. Sí, sí, sí. Así ya sabe que hay fruta, hay pan y ahora ya próximamente va a haber huevos otra vez. Huevos, sí, ya. Porque platíqueme, ¿cómo está el asunto del pan? ¿Lo hace una señora de aquí también? No, ese pan me lo traen de Providencia de Cabrales. Con los Cárdenas. Ok. Providencia de Cabrales es que está a un lado de San Isidro de Cabrales o por dónde? Por la labor. Por la labor, pero en esa región, en ese rumbo. Yo no he ido para allá con ellos, pero ya tengo como unos tres años trabajando para ellos. ¿Y nunca he ido para allá? Nunca he ido a visitarlos. Y siempre me han invitado, vamos, que vente, no. ¿Y ellos se lo traen? Ellos me lo traen todos los días, todos los días. Todos los días, todos los días. Bueno, los miércoles. Haga de cuenta, nosotros, los miércoles son nuestros domingos. Son sus domingos. Porque no tenemos descanso. Sí. Nosotros no van los miércoles y eso a veces porque, no, ya hay que descansar un día de perdido. Sí, hace falta. Pero, no más los miércoles, no domingos tampoco descansar. Y con esta gente, ellos se dedican a hacer el pan, ¿verdad? Así como le traen a usted, le dan a más gente, supongo, ¿no? Sí, sí, ya vemos, no, somos varios. ¿Y es que una familia? Es una familia ellos, los Cárdenas. Ok, y han de tener mucho también haciendo pan, tal vez. Sí, sí, y buen pan. Buen pan. Sí, es buen panecito, puro chiquito hacías. Par ranchero chiquito. Puro rancherito chiquito y, no, bien, bueno, la realidad. ¿Cuántas variedades de pan venden? Venden trigo, venden ranchero, cuajada, polvorones y de frijolitos con chile rosa. ¿Y todo eso lo vende usted? Sí. También vende la cuajada y todo eso. A ver si me los conecta un día para ver si quieren que grabemos un video. No, sí. Ellos están disponibles a todo eso. Pregúnteles, se me hace muy bonito. Traeba un video de ellos, aquí está grabado. Ahorita me manda el número. Ya yo hablo con ellos. Ahorita se lo mando ya por WhatsApp. Porque me imagino que también como aquí con usted, toda la familia se mete a la chamba, ¿verdad? Sí, y tiene muchachas, muchachitas, chiquitas, todos andan a raje. Fíjese, qué bonito eso. Y eso es, ¿sabes lo que decimos? Cómo la familia se mete y se involucra en todo eso. Y ya con ellos yo tengo tres, como tres años le pongo casi que le estoy. ¿Tres años trabajando? Y le digo, nosotros los miércoles es nuestro domingo. Su día de descanso. Bien. Muy bien, entonces, pues prepárense para recibir las gallinas el próximo sábado, primeramente Dios. Primeramente Dios. Y prepárense ya con el alimento porque seguramente van a llegar hambrientas. Ya tenerles aquí perdido para que tengan. Sí, seguramente van a llegar hambrientas. Sí sugeriría mucho que esté muy al pendiente de cómo van a reaccionar la mezcla de estas. Sí, sí, sí. Con aquellas. Yo, en lo personal, creo que no es buena idea tenerlas todas juntas, pero ya ustedes tienen más experiencia que yo. Yo nunca he tenido así ya, las manejé hace 40 años, ya ahorita ya. Que es lo mismo, porque nosotros hemos tenido búlicas, coloradas. Bueno, se supone que así se pueden, es más, lo que yo he leído, que se enferman más fácilmente, se contagien entre ellas. Se contagien a la mejor. Pero no sé, o sea, no por otra cosa, porque pues qué, podrían competir por el alimento, pero si hay alimento suficiente para todas, pues no tienen por qué pelearse. Y luego, bueno, no sé que ellas como vengan, estas todas tienen su pico cortado. No, si se miran los picos. ¿Se los cortó usted? No, esos así vienen desde ahí. Así vienen ya de... Ya los picos, ya no tienen pico estas. De hecho, yo tuve un tiempo, estuve en un equipo de zagarpa. Ajá. Venían y nos capacitaban aquí en base a gallinas. Ah, ok. Sí, y a nosotros nos decían que, por ejemplo, meter revueltas de búlicas con estas está bien, pero si ya metí una de aquellas de pelea, entonces es lo malo. Ah, revolverlas con las de pelea, porque las... Las de pelea son bravas, ¿verdad? Ajá. Ahí es lo peligroso, porque pueden matar a estas, porque estas no se defienden igual. Ay. Pero si se mete pura de estas, sí es conveniente. Lo malo que se tiene que hacer es que, por ejemplo, si va uno a meter nuevas, hay que desparasitar todo completo. Ay, estas se supone que vienen listas, deben de venir. Bueno, no sé, hay que preguntar. Pero es lo mismo, es lo que les digo, o sea, podemos comprar unos sobrecitos, por si las dudas, se les echan el agua y... Ya, para que ustedes sepan bien cómo están, ¿verdad? Sí. Cómo están. Oiga, entonces, ¿usted ya ha recibido cursos de eso? Sí. Sí, esos nos los daban hasta aquí mismo en la comunidad. Había un grupo de... Hay cuenta que ahí en ese grupo que había, había de cochinos, de vacas, había para personas que hacían chorizo, estaba todo ese en el grupo. Ok. Sí. ¿Y si hubo mucha gente que fue? No. No, no hay cuenta que nomás fuimos como unas 15 personas, y de gallinas nomás éramos dos. Usted y otra... Y otra muchacha nada más, éramos dos, y ya las demás eran de vacas, de cochinos, de... ¿Y de la otra muchacha que sí puso gallinitas o...? No, ya no. Ya no. Sí, pero sí intentó. Sí, pero no, ya no. No le gustó. No. ¿Por qué batallan mucho? No, le digo, pues no se batalla mucho. Que no, porque comen diario, hay que estar echándoles de comer. No más por eso, pues se batalla porque comen diario. No, pues es que son como unos bebés, nada más que estos, pues, dan minerito. Pero también, pues, le digo... Pero es como se les invierte, se les gana. Sí, claro, debe de ser negocio. Este sí es el de... Un kilo de blanquillo aquí en la tienda, en la tienda, anda sobre unos 45 pesos. Un kilo. Sí. Un kilo de blanquillos. Entonces, le digo, imagínense si nosotros, pues, hacemos cinco, de a dos huevitos, ¿cuánto es? Ya son, son diez huevitos. Sí, sí. ¿Cuántos de dinero? Como unos 16, 17 huevos. ¿Cuántos son de familia? Somos cinco. Y, pues, bueno, yo, regularmente, tú siempre nos das de a dos, ¿verdad? Bueno, hay veces... Hay veces que se come hasta cuatro, ¿verdad? Se ha habido veces de que... ¿Cuántos quieren cuatro? Mire. Le va a dar el perro también. También, mire. También, mire. También, a veces se come hasta cuatro. Pero, ponte y hazlos. Yo no te los hago. Ahí están, órale. Eso le digo. Entonces, casi un kilo, le ponemos un kilo por día que nos cómanos. Bueno, cuando comemos blanquillo. Sí. De aquí agarramos para comer. Sí. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Estamos comprándoles para comer. Desde que tenemos gallinas, no compramos huevo. Sí. No compramos huevo. Sí. Sí, siempre va a ser, siempre va a estar, va a ver el beneficio bien. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Está bien? Ok. Bueno. Van a hacer lo que puedan, ¿verdad? Con las gallinas y todo eso. Compromiso. No conmigo. Con sus papás. Con la familia. No, conmigo yo, ¿qué? Yo aquí no soy nadie. Pero su familia, aquí ustedes. Apoyar a su papá, a su mamá. Pues, señora, me da mucho gusto conocerla. Y gracias porque nos permite aquí platicar, nos abre la puerta de su casa. Vamos a traer eso, échenle muchas ganas y ustedes van a ser ejemplo de que se puede hacer esto para más familias, más gente. Y, Chuy, pues también gracias. No, no, no. Lo felicito porque. No, pues gracias a usted. Muchas gracias. Lo felicito porque usted es muy responsable, usted es un hombre muy chameador y tiene a su familia pues bien educada, bien, bien, este, muy bonita. Se ve rápido que tienen muy buena educación y que se metan al trabajo, eso está muy bien a la medida que puedan, ¿verdad? Son niños y los niños no deberían de, que hay mucha gente que dice que los niños no deberían de trabajar, pero pues así es la vida del rancho. Y luego esas experiencias de la vida que se les va dando. Así es la vida del rancho y como decimos, este, este es un oficio bueno. Yo desde la edad de ellas, mi papá me trae buen asadón, asadonemos los chiles ya. Sí, 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 sí. Y, este, y bueno, vamos a estar al pendiente de cómo se desarrollan las gallinitas, este, cómo, pues sí, cómo se desarrolla y qué, cómo se comportan, todo eso. Y, bueno, vamos a continuar con, con el tema de las gallinas porque creo que todavía nos falta mucho por aprender. Vamos a estar viendo las gallinas con Necto, vamos a estar viendo las gallinas aquí con Chuy. Va a haber alguna desventaja porque Chuy va a tener, más pronto va a tener huevo, entonces esa fue suerte, esa fue suerte. Batallamos meses para conseguir gallinas, mucho tiempo batallamos, finalmente conseguimos unas, pues de la edad que las conseguimos, y ya, gracias a Dios, ahora esas las otras las encontramos sin, pues ahora sí que sin buscarlas, como quien dice. Bueno, más bien es el resultado de tanta búsqueda, pero llegó ya tarde, llegó ya cuando ya habíamos comprado las otras pollitas, entonces ahora sí que los afortunados fueron ustedes porque conseguimos ya grandes citas que van a empezar a poner más rápido, y pues bueno, estoy seguro que va a ser un éxito porque ustedes son trabajadores y aparte pues ya tienen experiencia, tienen mercado, en fin, se va a poner interesante esto, se va a poner interesante esto, de veras. Y amigos que miran los videos, gracias, sigan apoyándonos para poder nosotros seguir apoyando a las personas, gracias a ustedes es que todo esto es posible. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.